Meditando yo Me di cuenta que Aunque estés sin ti A tu lado voy Como un duende yo sigo Tus pasos Con mi mente voy siempre contigo Ahuyentando pecado y fracaso Evitando que el negro destino Se te acerque y te atrape en sus brazos Porque quiero Que a tu alma de santa No contagie la maldad del mundo Porque ahora que te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende yo sigo Tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Porque quiero Que a tu alma de santa No contagie la maldad del mundo Porque ahora que te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende yo sigo Tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos O repartes tu amor en pedazos O repartes tu amor en pedazos O repartes tu amor en pedazos